Pedro Fernández confirma que será el protagonista en Malverde. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo Show TV. El cantante y actor Pedro Fernández ha externado toda su emoción con el regreso a la pantalla chica tras confirmar que será el protagonista del proyecto de Telemundo. Malverde, el santo patrón. Y es que en una entrevista para el programa Hoy Día, Pedro comentó lo siguiente. Es un reto maravilloso que tomo con mucho cariño, con mucha emoción, con mucha alegría de que sea un proyecto que el público disfrute muchísimo. Cuando se le preguntó sobre cuáles fueron los motivos que lo brillaron a regresar a los foros de televisión después de varios años de ausencia, Pedro comentó lo siguiente. Considero que el tiempo que debía haber esperado entre una producción y otra de lo que he venido haciendo en actuación ha sido suficiente para que el público descanse un poquito de mi imagen y regresar con un proyecto tan pero tan importante con un personaje que va a exigirme, pues ya se imaginarán, interpretar al personaje de Malverde no será ni es un tema fácil. Además se le cuestionó sobre qué opinaba su familia sobre este proyecto, a lo que el cantante comentó. Es un reto que estoy tomando con muchísimo cariño y con la constancia absoluta de lo que esto representa. Así que todos estamos contentos, mi familia muy contenta. De esta manera es como Pedro Fernández regresa a la pantalla chica en esta producción de la televisora Telemundo, la cual cuenta con un elenco como Carolina Miranda, Mark Thatcher, Luis Felipe Tobar, Isabela Castillo, Alejandro Nones, Ivonne Montero, Sofía Castro, Candela Márquez, Humberto Elizondo y Adrián Macalá. ¡Gracias!